Desde el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¡Qué lindo! Muy bien. Muy buenos días, compañeros. Un saludo para todos ustedes. Y en estos momentos se está realizando la bendición de mascotas con los hermanos franciscanos. Acabamos de presenciar uno que se estaba realizando con el hermano Capucino, que vamos a conversar un poco con él. A ver. Bueno, está hablando. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va a continuar la actividad el día de hoy? Acabamos de presenciar cómo se realizó el bautismo. No es un bautismo, ¿verdad? Vamos a aclarar una bendición, ¿verdad? A los animales, a los objetos, nosotros solemos bendecir. Agradecer a Dios, ¿verdad? Por las obras creadas, por la naturaleza, por los animales. San Francisco tenía una devoción muy grande hacia los animales, a la naturaleza. Entonces, hoy seguimos aquí desde la capilla San Pío de Trinidad con las bendiciones hasta las 7, 7 y media de la tarde, más o menos. ¿Cómo fue transcurriendo la mañana? Ya que cuando llegamos pudimos ver que habían loros, habían gatos, perros. ¿Cómo va transcurriendo esta actividad el día de hoy? Sí, a cada hora que pasa va aumentando el número, ¿verdad? De los que traen sus mascotas para bendecir. Ahora está un poquito tranquilo, pero sí, a partir del momento en que también las redes comienzan a divulgar, ¿verdad? La gente se da cuenta y viene. Entonces, esperamos y que seguro que va a aumentar el procedimiento a la gente que va a venir para bendecir cada vez más en este día. Esta actividad también se va a realizar el fin de semana, por lo que habíamos visto en el calendario, también en otros... Sí, sí, yo tengo hace un copiatín acá porque se me pierdo, ¿verdad? Hoy estamos bendiciendo aquí en el San Pío de Trinidad, San Pío de Surubí, hoy. Y el próximo domingo estará haciendo la bendición en el convento de Lambaré, San Leopoldo. Y el sábado en Ciudad del Este, así que no en los mismos días, ¿verdad? Por la cuestión de actividad de los frailes también. Entonces, hoy, 4 de octubre, aquí en San Pío, Trinidad y San Pío de Surubí. Y el sábado en Ciudad del Este y el domingo en Lambaré, convento de San Leopoldo. ¿Podemos hacer una demostración? A ver, acá le tenemos a un gatito. Vamos a hacerle la demostración un poco de lo que es la bendición. Vamos a traerle al gatito, a ver si la chica nos puede ayudar un poquito. No, ya se fue corriendo de nosotros, compañeros, pero realmente se estaban acercando varios animalitos. ¿Qué animal fue lo más raro que pudieron mendecir? En este año todavía no hay tanto, ¿verdad? Pero normalmente vienen tortugas, tortuguitas, vienen galinas. Escapando de lo tradicional que es perro, gato. Sí, sí, escapando de lo tradicional que es perro, gato, vienen tortugas, vienen loros, papagayos, aves, ¿verdad? Galinas, ¿verdad? Conejitos, sí, suelen venir. Yo tengo un conejo, yo creo que también le puedo traer a mi conejo. Sin duda, te esperamos, traiga. Bueno, entonces va a continuar esta actividad hasta las 7 de la tarde. Hasta las 7, hasta las 7, sí. Acá le podemos ver un poquito al gatito, está un poquito escondido. Creo que es el gatito de la iglesia. Miren cómo se acerca. Vamos a ver si deja que podamos mostrar cómo realiza la bendición al gatito. Ahí, ahí se prestó. Este es nuestro gato, este es nuestro Paco, que es muy afetivo, pero hoy está un poco asustadito, ¿verdad? Por el volumen de gente por acá. Pero Paco ya fue bendecido por la mañana. Es nuestra mascota aquí de la casa del convento, ¿verdad, Paco? Ya, chao, chao. Bueno, compañeros. Bueno, esta actividad, entonces, como había mencionado, va a continuar hasta las 7 de la tarde. También hay gente que se acerca para recibir bendiciones, no solamente de animales, sino también de autos o matrimonios. Sí, sí. Bueno, la bendición de autos solemos hacer en el inicio de mayo, ¿verdad? Pero a cualquier momento las personas pueden venir para pedir la bendición, sea de autos, de objetos, de personas mismas. ¿A poco he hecho una bendición a un matrimonio, verdad? Que vino aquí para orar, para entregar sus intenciones a Dios por la poderosa intercesión de San Francisco, de San Pío. O sea, a cualquier momento estamos haciendo las bendiciones. Específicamente hoy es de mascotas, pero si viene la gente o autos, también hacemos... Y en el caso de los animales, ya que son grandes, hace rato vimos uno, pero era muy bueno. En el caso de que sean un poco bravos, ¿cómo es el procedimiento que tienen con ellos? Bueno, normalmente cuando es bravo, el propio dueño se atrae con cierta seguridad, ¿verdad? A veces cuando es muy bravo, ni sacan del auto, entonces el hermano que va a hacer la bendición se acerca al auto para hacer la bendición, porque a veces está amarrado o está en una jaula, el gato, por ejemplo, a veces no es bravo, ¿verdad? El gato es un poco asustado, entonces la gente trae ya en su jaula, ¿verdad? La gente es muy prevenida en ese sentido. Bueno, en el caso, por ejemplo, me imagino, me da la curiosidad, ¿en algún momento alguien te presentó algún animal ya raro, como una vaca, por ejemplo? No, 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 pero sucede. En Brasil, que también hacemos las bendiciones, sí, la gente suele traer su ternero, su vaca, su caballo, su pony, sí, sí. Yo lo haría, si yo tengo una vaca, yo lo haría, compañeros, realmente. Una vaca. Está bien, sí, porque todas las obras de la naturaleza, las obras de Dios, cuando nosotros creemos, podemos pedir que el Señor siga derramando su gracia y bendición sobre ellos, ¿verdad? Bueno, pero hay que también recordar que son animales, animales de animales, no animales de otra cosa, por cualquier cosa, Claudia. Importante, muy importante aclararte. No vale que traerla. Ahí está, muchas gracias. No vale que traerla suegra, de repente, ay, mi suegra es una culebra y voy a llevarla a ser. Escuchen un poco lo que estaba diciendo, no, hay que traerle a la suegra. Es broma, señora suegra, es bromita, bromita, no más. Es de amor que yo hablo de eso, ¿verdad? Porque se dice que son culebras. Sí, 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 a veces los yernos y nueras dicen, ay, mi suegra es una culebra, una víbora, y hay una mascota un poco extraña, ¿verdad? Entonces, cuidado. Bueno, compañeros, recordar que esta actividad continúa hasta las 7 de la tarde, también el domingo va a haber en otra congregación. De la tarde. Ok.